Estamos aquí debido a que nos interesa solucionar los problemas de nuestro distrito y en la cual, haciéndole caso también a la población, su pedido viendo el peligro ellos de que se da en lo que es la calle de Chocote por intermedio de los postes de lo que es Telefónica Estamos en lo que es estado de emergencia estamos ya que las clases se han iniciado y en la cual nosotros tenemos que prevenir en todo aspecto Es por ello que el día de hoy he venido aquí a Telefónica para poder nosotros pedirles una vez más porque ya la gestión anterior también le han emitido un documento y hacen caso omiso Entonces nosotros hoy hemos venido a decirles que prácticamente si no actúan nosotros vamos a actuar legalmente como sea ya el proceso Según la referencia de parte del administrador de Movizar dice que 30 días duraría No, no lo voy a esperar 30 días No lo voy a esperar 30 días Acá está lo que es el riesgo de la población de niños, de personas y en la cual no podemos nosotros esperarlo ese tiempo Le he mencionado que el viernes debo de tener respuesta donde su equipo de trabajo tienen que ir para poder coordinar y ver los lugares que prácticamente está en riesgo Caso contrario, el día lunes nosotros con la parte legal ya se tendría que actuar Vemos un latente peligro al lado de Nazareno y la avenida escolar No puede ser que están muy peligrosos Es por ello que nos preocupa y la población debe darse cuenta que estamos tratando de cuidar a nuestros niños a nuestros adultos Por lo tanto, vuelvo a repetir no lo vamos a esperar 30 días como dice en el proceso Aquí hasta el viernes le he mencionado que necesito que vayan sus técnicos para coordinar con el área correspondiente Caso contrario, nosotros el día lunes legalmente estaríamos actuando en un proceso Postos que se hunden en el sector campodónico frente precisamente al cuartel y cables que parecen telaraña le hemos expuesto todo en lo que es nuestra documentación hoy día pidiendo que actúen inmediatamente Ya, es por ello que hemos venido aquí y bueno, gracias que Chocope nos está comprendiendo que estamos nosotros trabajando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!